Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez, esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Héroes del Silencio, Maldito Duende, me han pedido muchísimo esta banda por los comentarios. Así que por fin llegó el momento de grabarlo, vamos a ver qué nos traen ellos, así que vamos allá. Salud. 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 Sin embargo, lo que estoy escuchando me gusta, el rock como tal, la canción, la letra, pero siempre me va a hacer un poco de ruido ese tipo de vibratos, por ejemplo, en un gusto muy personal, no tiene nada que ver con la banda, pero sí, me hace un poco de ruido. Y no me arrepiento de lo de ayer, si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Uy, me gustó ese cambio de dinámica ahí. Me parece que su voz tiene como un toque de fuerza y enigma a la vez, como medio enigmática la voz así y hace como que, no sé, como que su música fuera como, como la escucho, como de película de Hollywood, algo así como. No sé, es algo épico, algo como, sí, como música para película, algo así lo escucho, no sé, por el tipo de voz que tiene el brother y la fuerza, la oscuridad, la potencia, la forma de cantar tan épica, tan... Así como tan teatral, podría ser, como tan de teatro musical, ¿no? Parece que tú eras como actuando a la vez que canta. Es lo que me hace sentir hasta ahora, ¿no? Nada de esto es verdad absoluta y así porque yo lo digo, sino que es lo que me está haciendo sentir la canción, punto, ¿no? Vamos a escucharlo. Me gusta este cambio de dinámica, de lo que venía ahora. Esos rayos, ¿no? Las distancias se hacen cortas. Las distancias se hacen cortas. Como que se está actuando, como que... Sí, vaya, como que se está cantando un personaje de alguna película mágica, no sé, una cosa distinta y rara a lo que me está haciendo sentir. Primera vez que siento esto con una banda, pero sí, me suena como rock de película, como teatro musical, como algo de eso. Y este cuarto no para en enguadrar y tantas cosas por decir, tantas charlas por aquí, si fuera posible escapar de este lugar. Definitivamente yo creo que esto es una voz creada para esta banda. O sea, yo no estoy tan seguro de que pueda ser su voz, no la voz, la voz es la de él, sino la forma de interpretar. Eso de... Me supongo que es como para crear el estilo, acompañar y amalgamar el estilo que está haciendo la música con la voz y que sea todo como el estilo de la banda, ¿no? Es como esas bandas así, que tienen como un concepto. Entonces yo creo que la voz que él crea aquí es parte de ese concepto, más de que pueda ser su voz, su interpretación natural, digamos, ¿no? Porque la voz es la voz y seguramente la voz de él es así oscura, ¿no? Quizás a lo mejor le imposta un poco más, le engola un poco más para el concepto de la banda, pero... Me sigue pareciendo genial, pero la verdad que sí. Estos raspados hoy están buenos. Hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Tiene su propio estilo, sí, sí. Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Sí Las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Esos raspados Te sirven También le da fuerza y apicidad a la canción A pesar de que Yo lo escucho como que es una balada, un rock más pop En cuanto a la instrumentación, ¿no? En cuanto a la A la composición de la canción, de la música Él como que con esa voz le hace toque Más heavy Fíjense que no No hay esas guitarras tan distorsionadas y tal Si tú cambias la voz de él Y pones Esa misma canción Igualita, en la misma letra Con alguien que cante más Es una canción totalmente pop Estilo de Lanitos Verde Un rock así ¿No? Pero él es el que le da ese toque como de ¡Wow! De epicidades De cosas así Si separan la canción Imaginen Escuchen la canción Escuchen la música como tal Y es una canción muy Muy Un rock muy light Digámoslo así, ¿no? Pero Definitivamente todo ese toque Posiblemente más heavy Se lo da la voz de él La forma de cantar La forma de hacer esos rasgados y tal Y se quedó pegado al video Se quedó pegado al video cuando eché para atrás Vamos a ver si Te sientes tan fuerte Que piensas Que nadie te puede tocar Que piensas Eso lo hace distinto Mira Déjame escuchar eso Eso Nadie te puede tocar Esos rugidos ahí Es lo que hace Precisamente como les digo Que la canción No sea tan light No sea tan liviana Ahí Si tú escuchas la canción sola Es maná Algo así Entre Comillas Bueno, definitivamente algo distinto para mí No lo había escuchado nunca Pero sí me gustó Tremenda banda, me parece Me gustó muchísimo la música Porque Me sigue pareciendo un rock Pero algo más light Algo más disfrutable Más escuchable Más digerible para todo el mundo La voz del pana Lo único que no me gustó Fue eso El del vibrato Pero Todo lo demás me pareció chévere Me pareció que Su voz Fue como un complemento Muy bueno Para lo que es El concepto total De la canción O de la banda en general Me parece que él le da ese toque Ahí como Como para que la canción sea más O la banda sea más Áspera, fuerte Ruda Distinta Más heavy Me pareció brutal La letra muy buena Por supuesto que hay que escucharla Varias veces Para llegar a un mensaje Más completo de la canción De la letra Pero en general Todo chévere Me gustó bastante Si tienen alguna otra canción De ellos Déjenmelo en los comentarios Lo traemos aquí Para pasar un rato agradable Para pasar un rato chévere Vayan a mi canal Vayan a mi canal Que se llama Yelge Ramírez Música Donde está mi música Como artista Lo que hago yo Como cantautor Compartan este video Con el que sepa Que lo quiere ver Dejen caer el pulgazo Solo los botones De suscribirse De ambos canales Golpeen los botones De like De ambos canales También para que Los dos canales Vayan subiendo Porque mientras paseamos Dentro de YouTube Nos va mejor Dentro de la plataforma Y por fuera Ella también Si alguno quiere colaborar Con el crecimiento Del canal En la descripción Tenemos el Paypal O tengo el Paypal Para que Cualquiera que quiera Hacer cualquier tipo De colaboración Pueda hacerlo por allí Nada Por aquí les hablo Yelge Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye